hey que tal mi gente como estamos saluditos y bendiciones para todos ustedes buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén déjenme decirle que tío chamba ahora si anda al mil anda super cansado estamos trabajando en una hande con un motor lo instalé no sirvió el motor lo compré en el yonque y no sirvió y luego saqué el millo puse el del yonque no sirvió el del yonque lo saqué repare el trate de reparar el millo pensando que era un problema que tenía arriba y lo puse anoche mismo anoche ayer estoy trabajando desde la 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana prácticamente toda la noche pensé que amanecer bien madreado ahora pero no ando cochino y cansado pero es una hande de mi amiga margarita este pero no funcionó y ahora en la mañana dije pues tengo garantía en el motor y dije bueno pues voy a devolverlo este vamos a ver si encontramos otro bueno gracias a dios ahora esta vez le chequeé la compresión y éste si tiene buena compresión sabe este motor si está bueno y ahorita ya vengo ya contento pero la mera verdad ya no puedo más porque ya ayer yo pienso que ya excedí el límite de lo que puedo aguantar y ya si me pongo ahorita no voy a parar todas maneras pero igual tengo que pararle porque no sólo son papas o voy a pegar entonces no quiero verdad eso pero sí gracias a dios hay bastante trabajito y créeme de que este trabajo aquí me lo puedo mostrar ahorita este trabajo es de una hande chopson 2000 5 este pero está hay que quitarle todo esto aquí es fácil de quitarlo prácticamente estos motores bastante fáciles pero para mí solo me cuesta mucho y todo estoy aquí este parte del motor pero él prácticamente el problema de aquí ya le puse lo que son los lifter nuevos empaques nuevos todo pero tenemos un problema que viene siendo un valero de la biela abajo entonces porque le puse banda de tiempo nueva le pusimos en para recibir también nuevo bujías nuevas tablas nuevos pero siempre tiene ese problema entonces dije bueno ok está bien yo entiendo que es algunas veces por eso cuesta mucho del mecánico para poder agarrar partes que realmente uno necesita y que le salgan buenas bueno pero ya miren ya ahora ya me fui a traer el otro motor como pueden ver y ahorita ya lo tengo aquí pero igual este motor hay que cambiarle lo que son los empaques de aquí porque se ve que está liqueando hay que cambiar empaques darle una buena lavada y todo eso para que se vea más más bonito pero este si ya le chequeé la compresión y este ya está bien pero como en este también ya trae ya en la otra también le puse la banda de tiempo aquí en este entonces voy a destrabar lo a poner la banda aquella nueva el tensionador de la banda nuevo todo lo que tengo en aquel otro lo voy a pasar parece todo entonces es bastante prácticamente y doble trabajo pero mi modo verdad así así son las cosas y pues mismo hay que hacerle frente a lo que dios diga que gracias a dios estamos vivos verdad estamos con salud estamos prácticamente estamos más que todo iríamos al mil verdad este pero igual ahí andamos siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos este y gracias por el apoyo también que tenemos también de ustedes hacia mi persona varios están preguntando tío chamba que tal como estaba está bien saluditos y también para lidia y melida duarte y luis también el esposo de melida y su hijo edwin también y tati también que pobrecita la tati tiene malita una maldita mi niña pero igual ya se recuperará pronto primeramente dios este saludito también para ángela pérez cueto también para él también para todo todo el mundo que esté pendiente por ahí de mis vídeos también quería mandarles un un pero un saludo muy muy importante para todas las muchachas todos los que trabajan ahí de en casa de dinero aquí en roger ahí estaban al otro día estaba comentando a una muchacha y me dijo yo lo sigo tío chamba yo también díselo bueno ahí le vamos a mandar un saludo personal o al personal a todo casa de dinero y va está bueno necesite que un saludo para un lugar de casa de dinero si usted no sabe casa de dinero ahí ahí le cambian sus cheques puede empeñar oro creo que le venden oro venden por cierto una muchacha creo que hace trabajo de como firma legal algo así yo de eso no sé nada porque hoy indio pero vienen muy especiales las muchachas hay un saludo también para ellas a todo el personal de ahí de casa de dinero también para ahí a la par también tienen también la pupusería y restaurante miraflores muy buena comida que se avientan cuando tengan chancita vayan y se pegan una pasadita por ahí con las personales muy amables por ahí creo que también trabaja lorena si alguien sabe de lorena hicimos un video también con ella que viene también del sabrador ella también está también trabajando por ahí lorenita y se llama miraflores está pegado a casa de dinero allí en la ciudad de roger así de que saluditos para todos este saludito también para el señor Jorge Melgar también que siempre está pendiente por ahí de mis videos y todos los que puedan ver mis videos también para cristian saluditos para cristian para carlitos y fraín también el papá de carlitos para todos para todo para todo el mundo todo que me anda viendo para mi hijo Alex para mi nieto Daniel Mateo y Merari mi nietecita este ya lo estoy convenciendo que vamos a estar haciendo videos me dice abuelo yo quiero hacer videos contigo y le digo ok mi amor vamos a hacer videos un día de esto así de que vamos a estar vamos a ver si los podemos convencer en que vayan haciendo videos también mis nietos también conmigo para que vayan conociendo a alguien de pérdida de mi familia verdad así de que estamos conmigo y ahorita prácticamente toda esta semana ha estado super super agotada miren como anda mi camisa toda chiquita toda mi manita parezco chango pero igual es parte del trabajo estoy contento animado al 100 de velado de anoche porque como les digo me fui a acostar a las 2 de la mañana me vine acostando pero gracias a Dios pues yo dije mañana en la mañana voy a amanecer bien madriada porque ya tengo 55 años y no no a las 7 de la mañana ya estaba ya de pie y ahora el viejito ahora le pues vamos a seguirle y todo ya logré arrancar el camión fui al jonque a buscar otro motor ahí fuimos con San Juan José también el esposo de mi sobrina Silvia él me fue a ayudar a sacarlo ya lo tenemos el motor aquí pero ya prácticamente vamos a abandonar el terreno por ahora ya vamos a regresar hasta el lunes el día de mañana este viejito va a descansar como se lo merece verdad así de que saluditos y bendiciones para todo mundo todo que usted está viendo este video este saludo es para usted y reciba muchas bendiciones de Dios y recuérdese de que que si usted está en un camino sin salida que usted cree que no tiene salida claro que tiene salida si tiene salida si usted supiera en donde yo he estado y he podido salir gracias a Dios y Dios siempre le daba la valentía también a uno para uno poder salir adelante y poder ayudar y hacer el bien y que no nos importe a quien verdad porque si vamos a estarnos fijando en lo que hacemos no necesariamente necesitamos fijarnos sino que simplemente da amor a todo mundo hey lo quiero si mi amor dele no hay ningún problema pásenle haga quiere tomar algo tome la amabilidad cuanto antes y van a ser felices que es lo más mejor que uno puede disfrutar porque miren yo yo tengo 55 años como se lo repito y todavía todavía reviento cohetes bueno hablando de reventar cohetes yo voy para navidad voy para el salvador voy para el salvador voy a estar reventando cohetes no voy a decir ir para el salvador voy a ir para México pero uno de esos dos lugares voy a estar visitando hoy en diciembre primeramente Dios ya que tengo bastantes seguidores también ahí en en México también está está Ángela Pérez Cueto está bastante bastantes amigos que tenemos también ahí este así de que ahí estamos muchísimas bendiciones para todos ustedes cuídenseme mucho gracias por ver mis videos no se brinquen los anuncios ok por favor porque es pecado le vamos a dar la mano diciendo brincando los anuncios ok no se crean si usted quiere brinquenselo ok no hay ningún problema verdad son bien aburridos los anuncios e incluso algunas veces si no tenemos nada que decir a mi Silvia mi sobrina me dice ah no yo me los brinco los anuncios o le aumento al video porque lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y no hacen nada ya valió madre ya me brincó el video de mi sobrina también pero igual si a usted le aburre el anuncio o le aburre también lo que estoy hablando cámbienme de canal y va a ser para el canal 2 o canal 4 bendiciones y ahí estamos mi gente voy a ir a echarme un baño ahora mira que me voy a tirar a media laguna porque necesito de perder estar unas 3 horas en el agua para que se me ablande toda esta grasa me encantan mis manitas preciosas Dios me los bendiga y ahí estamos mi gente hasta pronto los quiero mucho gracias